La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, Amegas, confirmó el desabasto de gasolina en Guadalajara, Jalisco, por lo cual, podría limitarse. La venta de combustible a 10 litros por auto. En un comunicado, Amegas pide a los empresarios gasolineros tomar medidas en beneficio de tus clientes de dosificar la venta con tope de 10 litros por automóvil o lo que tú consideres para atender al público. El desabasto surge debido a que los inventarios se encuentran en cero y no se está recibiendo combustible de la refinería de Salamanca. El problema no es por las pipas de reparto de Pemex blancas, sí. No que no hay producto en los tanques de almacenamiento de Pemex y resulta insuficiente el dar cumplimiento de los embarques de las estaciones de servicio a través de pipas PR que provienen de la terminal TAPEXELS de Manzanillo, Colima. Te puede interesar, aumenta el costo del pasaporte. Aquí los nuevos precios para el 2019 agregan que han sostenido comunicación con Yamil Cur y Alonso, subgerente de la zona regional de Occidente y analizan la posibilidad de recibir estas pipas para direccionarlas a las estaciones de servicio, como se ha realizado en eventos anteriores. El reto que tenemos para regularizar los niveles de inventario de cada estación de servicio depende de la puesta en marcha del suministro por poliducto y se ha preparado el personal de Pemex para trabajar los tres turnos en los días viernes, sábado y domingo de esta semana.